Sí, el séptimo encuentro y además cada vez hay más peñas. Empezamos poquitas y al final hemos conseguido que se reúnan bastante, así que muy contentas. Una agrupación de peñas que nosotros hemos creado, pero por juntarnos una vez al año, estar un rato bueno y conocer muchas peñas y aparte hacer manamientos siempre acordes con lo que nos une, el Real Madrid. La empresa y bueno, nos van a enseñar un poquito todo esto. Esto realmente no es una agrupación, es un grupo que nos creamos o que nos formamos a raíz del primer partido del Real Madrid-Córdoba hace ya ocho años, ocho o nueve años. Se lo debemos a Pascual, que fue el promotor, pero nos juntamos y estamos bastante contentos. ¡Suscríbete al canal! De los exquisitos vinos que se crían en España, aquí tenemos desde los más finos hasta los que tienen más fama. Blancos, tintos de La Rioja y, ¿cómo no? Los de Moriles y Montilla. Todos ellos son pura materia viva, sol y rubía de nuestra patria. De todos ellos, usted escoja y cuando los vaya a beber, piense en lo que está paladeando, porque el vino es un regalo que nuestra tierra generosa y magnánima nos está dando. Y de vuestro paladar depende el saber apreciarlo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Pues desde Bodega Hermonte, en el corazón de Moriles Alto, donde nos hace especial ilusión hacer vino y además vino de calidad, pues qué mejor que estar rodeado de gente de calidad. Hemos tenido la suerte a lo largo del día de hoy de contar con gran parte de las peñas del Madrid y de la provincia de Córdoba. Es algo que nos llevamos para nosotros, para nuestro recuerdo eterno y, como diría alguien que es del Madrid, hasta el final. ¡Gracias! Cada año, en la parte sur de Córdoba, se hace un año, en la parte norte de Córdoba, se hace el siguiente. Ahora aquí, en esta reunión, pues veremos quién es el que se ofrece para hacer el evento, claro. Para mí, como alcaldesa y como morilense, siempre es un orgullo recibir a cualquier colectivo, pero especialmente a las peñas cordobesas, a las peñas del Madrid. Feliz, contenta de recibiros, de estar con vosotros compartiendo y de animaros también para que sigáis en la lucha, para que sigáis demostrando esa competitividad sana, esa deportividad que tenéis como peñistas y esas ganas también de compartir con toda la provincia de Córdoba un día como el de hoy. Yo voy a brindar por mi peña, por supuesto, pero sobre todo por el Real Madrid, porque aunque no lo parezca, yo quiero mucho al Real Madrid. Por el Real Madrid, venga, al Real Madrid, al Real Madrid. Papá, sí que lo parece. Papá, sí que lo parece. Hombre, pues creo que somos 60 y tantas peñas, ¿eh? Somos bastantes, bastantes, sí. Es madridista, madridista. Pues, hombre, es una agrupación que simplemente es juntarnos, ayudarnos, que también nos podemos ayudar mucho, e intentamos ayudarnos. También está la federación, que también hace una labor bastante buena. Y bueno, el caso es ayudarse entre una y otra, no nos queda otra. La segunda y otra, no nos queda otra, no nos queda otra, no nos queda otra, no nos queda otra. La segunda y otra, no nos queda otra, no nos queda otra. Y nosotros seguiremos siendo el mejor club del mundo, el mejor club del siglo XX y seguro, seguro que el siglo XX también lo tenemos. ¡Felicidades! ¡Abande! ¡Abande! La verdad es que es sorprendente el tejido asociativo que tenéis, la red de asociaciones que tenéis, ¿no? La fortaleza y la solidez que tenéis como peña, ¿no? La gente va a la peña local a ver el fútbol, sino que, bueno, es como una gran familia, ¿no? Donde se reúnen en Navidad, se reúnen en ferias, comparten momentos importantes, colaboran también en la actividad cultural y social de Marilé. Gracias, agradeceros a todos vosotros todo lo que estáis haciendo, todos. Porque aquí, al cabo, todos colaboran con todos. Y a mí, al cabo, otra cosa más es que el Madrid lo tengo uno. ¡Un ala Madrid! Mi nombre es Francisco Pineda, presidente de la Federación Andaluza de Peñas y un enorme placer estar hoy aquí en esta séptima reunión de Peñas Madridistas Cordobesas. Quiero transmitirles a todos ellos que, en la medida posible, pues que se unan a esta magnífica federación, que estamos cada día más consolidados, trabajando por las peñas. Y la unión del madridismo en sí, que es lo que nos interesa a todas las peñas. Por último, ala Madrid y ole nuestras peñas cordobesas. Me llamo Alfonso, soy presidente de la Peña 20 de mayo Torrecampo. Darles un saludo a la Peña de Moriles. Un auténtico evento entre madridistas. Y nada más. ¡A la Madrid y nada más! Es un verdadero honor estar en esta ciudad de la reunión. Alguien le pregunta que lo que iba a hacer la deить en Peña. Y yo ya lo voy a decir porque está decidido. La próxima es en todo el campo. Y a la Madrid. ¡A la Madrid! Y pertenezco a la peña de Monturque, Huertas Bajas, y José Manuel Nieto Molina. Encantado de compartir estos momentos, que es un bonito gesto por vuestra parte. Saludos a todo el mundo. A la mano. Soy de la peña de Real Madrid de Lucena, me llamo Pablo, presidente de allí, de Lucena. Felicitar también a la peña de Moriles, que es la que lo ha organizado. Y estamos muy a gusto aquí, pasándolo bien. José Luis Poyato Romero, presidente de la peña madridista gabrense de Cabra. Y quiero felicitar a la peña de Moriles y a la agrupación de peñas de Córdoba por este encuentro. Muchas gracias. Estamos celebrando la séptima reunión de peñas madridistas cordobesas. Y desde aquí queremos mandarle nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid al final! Soy Juanma, presidente de la peña madridista del Biombo de Inajas, Córdoba. Y para nosotros es un honor estar aquí representando a nuestra peña en esta reunión de peñas de Córdoba. Un saludo a todos y a la Madrid. Soy Antonio Criado, presidente de la peña de la Orilla Grande de Málaga. El privilegio de venir aquí a la reunión de las peñas de Córdoba. ¡A la Madrid! Soy Bartolomé Bravo, presidente de la peña de Pozo Blanco, Córdoba. Y mi felicitación a la peña de Moriles por el séptimo encuentro de peñas madridistas de Córdoba. ¿Y qué podemos decir más? ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Mi nombre es Juan Sebastián Ibañez, soy el presidente de la peña madridista Jarota y vocal por la Federación Andaluza de Peñas. Para mí es un placer estar hoy aquí en Moriles acompañando a todas las peñas cordobesas y acompañando a la peña de vino blanco de Moriles en este grandísimo día. Muchísimas gracias, que lo disfruten un montón y ¡a la Madrid! Presidente de la peña de Madrid, Estadiones de Castillo de Campos. Y desde aquí quería transmitir mi enhorabuena a la peña de Moriles por el evento que han organizado. Y nada, ¡a la Madrid y nada más! Soy el presidente de la peña madridista de Copa, Rafael Ruiz Jiménez, y aquí venimos a celebrar el séptimo aniversario de la reunión de peñas cordobesas que celebra este día en Moriles. Como siempre, ¡a la Madrid y nada más! ¡Viva Moriles y a la Madrid, evidentemente! Bueno, pues que os deseo todos los éxitos del mundo, que tengáis buena temporada de liga, que terminéis bien y que nos volvamos a ver en otro evento. Viva la agrupación, viva Moriles, espero que todo el mundo se sienta muy bien y sobre todo, sobre todo, los que nos unen, ¡a la Madrid! ¡A la Madrid! Y desde Moriles, esto es todo, ¡a la Madrid!